Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, a que probablemente será el último vídeo de Blasphemous, ya que nos encontramos en el tramo final de nuestra peregrinación, y supongo que a punto de llegar a nuestro destino, con un 93,5% de juego completado, y espero que durante esta partida lo completemos hasta el 100%, nos quedamos en el deambulatorio de su santidad, con lo cual es bastante seguro suponer que nos vamos a encontrar con la misma, y con ello pues a su vez nos encontramos ahí con nuestra estimada Viridiana, que además de informarnos de que nos estaban un poco casi esperando, que no podía avanzar con nosotros a partir de este punto, pues nos entregó como recompensa, porque es muy maja ella, un rezo adicional, que simplemente nos va a permitir dañar a los enemigos y también destruir proyectiles en ocasiones, con lo cual avanzaremos por aquí, y tengo que decir que la estética de la zona, en general el juego siempre, en toda su estética, en todas las zonas y todos sus elementos gráficos, es sobresaliente en mi opinión, pero me gusta el contraste que comentaremos a continuación, por ahora avancemos, disfrutando de la banda sonora. La verdad es que me transmite diversas cosas, igual me invento mogollón en cuanto a que quizá no tiene nada que ver con la intención del autor, pero creo que siempre es interesante a nivel artístico, ya no solo cuál es la intención original del autor de esa obra de arte, sino también lo que te transmite como espectador, y en ese sentido la verdad es que ya se me ocurren varias ideas. Primero vamos a fijarnos un poco en lo más básico, que no tiene que ver necesariamente de forma directa con lo que nos presentan, y es que tenemos aquí una escalera larga que nos lleva hacia un punto importante, probablemente el combate final, o el tramo final por lo menos, me hace pensar automáticamente en otras sagras, a la Castlevania supongo que se ha intencionado, cuando esa huella que es muy común en la misma, y es que en el tramo final vayas hacia el trono generalmente de Drácula para enfrentarte a él, y subas con una escalera similar. Pero bueno, al margen de ello, que eso es menos importante, solamente quería destacarlo, nos encontramos con una banda sonora realmente tranquila, agradable, relajada incluso, con un toque casi, por lo menos me lo inspira, ligeramente melancólico, en cuanto a que como jugadores estamos en un punto tranquilo, no hay combate, no hay ahora mismo ningún tipo de riesgo, pero sí que estamos adentrándonos ya en el tramo final de nuestra aventura, lo cual siempre en un videojuego es una sensación agredulce, por un lado, claramente quieres completar tu destino y tu objetivo, pero también quiere decir que vas a acabar tu aventura, y si la estabas disfrutando, obviamente, pues, que no te va a quedar más por hacer en este mundo que te presentan, entonces eso se representa perfectamente, también el hecho de que nos encontramos en un lugar que es muy tranquilo, porque se encuentra al margen de las preocupaciones de la gente que está sufriendo ahí abajo, que están siendo asediados por ataques de fanáticos y criaturas muy destructivas, y también hay un simbolismo que se representa un poco de la mano de esa banda sonora en la estética que nos están presentando ahora mismo, y es que nos encontramos con una estructura muy compleja visualmente, muchos detalles, así de primeras a nivel arquitectónico, y que claramente está utilizando incluso materiales valiosos, variados de por sí, pero también incluso probablemente oro, también está el hecho de que está en una zona que es de difícil acceso, traer hasta aquí los materiales para después construir esto sería por sí complicado, y además parece, que está un poco casi como en el aire, una estructura que sería frágil si no la construyes con mucho cuidado, entonces todo eso elevaría muchísimo los costes y a la vez también te mantiene alejado del resto de cosas, entonces por un lado se ve el hecho de que siempre están pensando en la opulencia, lo valioso, y siempre un poco casi que haciendo gala de ello, y aprovechándose de las riquezas de los demás para construir estas estructuras y portar también esas riquezas en su cuerpo como elementos decorativos, pero también tenemos el hecho de que tenemos en primer plano belleza digamos que de origen arquitectónico y humano al fin y al cabo, una construcción, y de fondo tenemos en cambio belleza natural, pero con un toque también un poco agridulce, porque es una estructura en este caso en forma de montañas y picos escarpados, que queda muy bonito, está muy bien cuidada más a nivel de estética del juego, pero también parece que no tiene vida realmente, no sabemos si porque está nevado, si porque es de roca, o simplemente no crece la vida, sabemos que este es un mundo en decadencia y no hemos visto por ejemplo zonas de cultivos, casi todo era árido, o zonas donde estaba muriendo la vegetación, como por ejemplo la zona que literalmente se llama, donde se marchitan los olivos, entonces probablemente este es un mundo que está en las últimas y no podría continuar la situación así, por lo menos para la gente de a pie. De forma un poco metafórica, podríamos decir que me encuentro en mi torre de oro, digamos que alejado de los problemas terrenales y de los problemas de la gente, humilde al fin y al cabo, y es lo que nos están representando, estos están aquí totalmente despreocupados, acumulando riquezas, probablemente comiendo lo poco que crece en este mundo, si es que tienen que alimentarse, que tampoco sabemos si es una necesidad en este universo, y mientras tanto la gente está muriendo en la más miseria, la más grande miseria, ahí abajo, y como decíamos se nota que el mundo no puede continuar en este estado, tiene que haber un cambio, porque si no las cosas pues van a acabar todavía peor, así que nosotros somos esa fuerza que traerá el cambio, quiero pensar, y claramente pues todo esto me inspira al entorno, también estamos en un atardecer, con lo cual efectivamente tramo final, en ese sentido, antes de que llegue la noche, y podemos adentrarnos por aquí, vale, y lo que no había tenido en cuenta, también es cierto, que podría ser incluso que las tormentas de ceniza hayan llegado en este caso, hasta las montañas, también podría ser el motivo por el cual el mundo se está muriendo, y porque sabemos que es ceniza, a pesar de que parece un poco nieve, pero en este caso más grisáceo, y ahí están cayendo los copos, porque en su momento hemos leído varias descripciones al respecto, en los corazones de espada, este es versículo segundo, tercero, y primero por aquí, entonces leamos un poco, aunque lo leímos en su momento, porque encaja temáticamente, y creo que es importante, ¿no?, para el tramo final, que recordemos un poquito cosas como esta, el gran árbol seco, en el que su santidad fue convertido por obra y gracia del milagro, ardió en una noche de fuertes tormentas, ardió por 90 días, y se consumió, dejando una enorme montaña de ceniza, que cubrió la torre de ambulatorio mayor de la catedral, dejando el trono girado de su santidad en lo alto, todos los presentes, todos los que llegaron y trataron de subir a la cumbre, fueron tragados por la ceniza, y la catedral quedó en silencio, entonces ya sabemos que su santidad, que la está referenciando en primera zona, y probablemente nos vamos a encontrar a continuación, es básicamente el árbol gigante que hemos estado viendo, en diferentes ocasiones por el mundo, ahí de fondo, ¿no?, por ejemplo, creo que en la zona de la muralla, donde se veía de fondo el arbolito, también en secuencias de vídeos, por lo que será cada jefe nos ha mostrado, al que supongo que será su santidad, y a su vez, pues, tanto hablando como en referencia al hecho que era un árbol gigante, que también a su vez, la verdad es que lo que es la geografía en este mundo, parece un poco complicada de entender perfectamente, en cuanto a que suele ser común en juegos así, y más en dos dimensiones, pero sí que en el puente de los tres calvarios, al abrir la puerta, parecía elevarse aquí el árbol gigante, prácticamente encima de la catedral, y con ello, pues, más bien las murallas en sí mismas, podría ser por eso que se encuentre por aquí, o se encontrará en su momento, y por aquí lo vemos, por lo tanto, es la muralla, pero en cualquier caso, en su momento, en el nudo de las tres palabras, nos explicaron que el primer milagro, efectivamente, fue alguien convirtiéndose en árbol, en un principio sí que pensé que lo que teníamos ahí, era precisamente esa persona, y que sí que estaba supurando casi oro, pero lógicamente también es seguro pensar que podría ser una escultura representando ese hecho en sí mismo, aunque sí que sus palabras insinuaban que fue exactamente ahí, donde comenzó el proceso, por eso pensé que era precisamente lo que teníamos ante nosotros, tenemos el hecho que la madre de las madres, es como llaman a esta catedral en cierta forma, esta estructura, pero que a su vez, por aquí arriba, continúa, y llega, como decíamos, hasta el deambulatorio, y a su vez, todo eso está referenciado en la descripción, pero especialmente, como decimos, importante lo de la ceniza, que se generó al arder ese árbol, dicen, de hecho, que se consumió, pero nosotros sí que hemos visto el árbol por allí, con lo cual, técnicamente, no puede ser que se haya consumido al 100%, a menos que lo que estamos viendo es una representación, digamos que nos están intentando hacer ver, pero que no está ahí, en cualquier caso, esa ceniza se extendió por este mundo, el viento entraba fuerte por las roturas de la catedral, que el gran árbol había originado, levantando la ceniza que creaba densas nubes grises, ocultando a toda la madre iglesia, y sumiéndola en una profunda oscuridad de plomo, ahí tenemos un poco de referencia, de cómo efectivamente comenzó a crecer el gran árbol, con ello reventó la estructura, y a su vez después ardió, y simplemente, pues, cubrió de ceniza, tanto a la madre de las madres, a madre iglesia, al fin y al cabo, que puede funcionar como algo literal, una estructura, pero también puede funcionar como una organización, la tierra cercana empezó a temblar, entonces oyó un terrible grito, proveniente de la profundidad de la montaña de ceniza, a ese grito se le sumaron más y más, gritos guturales, rugidos animales, monstruosos, y uno que se oyó por encima de todo, el grito de un anciano que retumbó grave, como salió la garganta de un gigante, entonces podemos suponer que efectivamente, como decíamos, el padre al fin y al cabo, que también la han llamado en alguna ocasión, pero sí su santidad, es un árbol gigante con cara probablemente, y es por eso, por lo que se ha escuchado el grito de un gigante, además de ser anciano, pero es más importante casi la otra parte, que la gente que se ha visto cubierta por ello, también emitía gritos guturales, rugidos animales y monstruosos, de forma que se están comportando de forma diferente a la habitual, y han dejado de ser ellos mismos en cierta forma, todos los que una vez fueron tragados por la ceniza, salieron de ella en grandes hordas, las hordas del milagro, los castigados, con sólo fe en sus mentes, y con sólo rabia en sus entrañas, entonces completamente han perdido su personalidad, y sólo lo que ven es fe a topeno, fervor exagerado y fanático, y a su vez, una rabia que les invita a ser violentos en todo momento, son, lógicamente, los enemigos básicos que encontramos durante la partida, y la parte más interesante, en mi opinión, de este texto, es precisamente que están dispuestos a castigar a todos los que no había, perdón, los que habían escapado de tan santo destino, de la voluntad del milagro mismo, entonces, la gente que fue cubierta por esa ceniza, era gente que ya por sí era creyente, porque se dirigían a este lugar, un poco casi como peregrinando, de cierta forma, o de visita de esa estructura, y ya de por sí eran creyentes, y por eso les pilló allí la ceniza, mientras que estaban más alejados, también podrían ser creyentes, pero simplemente, como no estaban asistiendo, no se vieron cubiertos por ello, entonces, una vez ya cubiertos, y cambiando en su comportamiento, son, digamos, que personas que tienden a atacar a aquellos que no han pasado por la misma situación, y la parte interesante es que no tienen por qué ser personas que, por ejemplo, no sean creyentes, no son, en ese sentido, los paganos, entre comillas, haciendo un poco de paralismos con el mundo real y demás, sino simplemente, son personas que podrían tener incluso la misma creencia, exacta, pero como no han pasado por esa situación tan específica, de ser cubiertos por la ceniza, y por lo tanto, modificado su comportamiento por la misma, pues ya también pueden ser víctimas de sus acciones, y esto lo hemos visto presente durante toda la partida, nos hemos encontrado con gente que es creyente 100%, pero en cambio son amistosos, y gente que en cambio, los enemigos básicos, estaban completamente enloquecidos y violentos, y nosotros solo nos hemos encargado de atacar a aquellos que verdaderamente, estaban ya de por sí en ese estado, no hemos atacado a gente, entre comillas, inocente o pacífica, y es más, les hemos ayudado en todo momento, a los que verdaderamente estaban sufriendo las consecuencias, y es muy interesante eso, que el juego no te presenta facciones diferentes, sino, bueno, sí, diferentes sí, pero en el sentido de una misma creencia, con facciones divididas en su interior, los que están siguiendo las diferentes reglas y creencias, de esta organización, y los que también son creyentes, pero más por su cuenta, o sin seguir un criterio tan específico, como el que les imponen, de hecho, a veces las víctimas, precisamente lo que le han impuesto como reglas, que no tienen por qué coincidir con las altas voluntades de este mundo, las divinidades, en cierta forma, con lo cual, muy interesante esa parte, y lógicamente aquí entramos en paralelismos con el mundo real, y ni siquiera es algo que tengas que ser muy metafórico, literalmente cualquier religión en la historia del ser humano, yo creo que en algún momento de su desarrollo y su historia a fin y al cabo, habrá sido en algún momento una facción que ha atacado a otras por tener una creencia diferente, o por no tener una creencia específica, así que claramente eso se hila perfectamente, como decimos con el mundo real, y desde luego, pues sí que a veces hay un poco de sentimiento de, nosotros contra ellos, o los que son diferentes por este motivo, vamos a atacarles con fervor, y de forma enloquecida, porque nos dicen que esto tiene que ser así, y claramente pues existe un poco de control en este universo, por parte de esta organización, para que nosotros hagan lo que realmente, engaja más con sus intereses, que principalmente hemos que ir a medidas eso, enriquecerse a costa de otros en muchos casos, y este mundo necesita un cambio, y nosotros seremos precisamente, la mano que la traiga espero, en mi sueño, en mis sueños, he escuchado tus pasos, vienen más cerca, en mis sueños, intenté hablar contigo, y introducir a mí mismo, guardián del milagro, y del milagro de la bana, con gran dolor, yo llevo el emblema del padre, lo de la madre es interesante, porque al comienzo de la aventura, cuando vemos a esa figura femenina, claramente que, tiene cierto paralismo, hacia la Virgen María, por ejemplo, castigándose a sí misma, y con ello provocando, que precisamente esa escultura, genere la mea culpa, el sentimiento de culpa, en ese sentido, de mi propia culpa, mis pecados, mi sentimiento de culpabilidad, a fin y al cabo, y se convierte en nuestra espada, que portamos, y que nos ayuda precisamente, a castigar a gente, que está en este caso, aprovechándose la situación, pues, podría ser perfectamente ella, o incluso diferentes figuras femeninas, pero también puede ser, que se refieran, como ya hemos visto antes, a la organización en sí misma, de la madre iglesia, en ese aspecto, entonces, en el sentido de que tú eres los ojos, por los cuales mira la madre, puede ser en el sentido, Dios soy el que observa, todo lo que ocurre aquí, y sí que en su momento, han referenciado el hecho, de que su santidad o el padre, puede ver todos los pecados de la gente, de una forma sobrenatural, es capaz de ver, todo lo que la gente, ha hecho que va en contra, de lo que está imponiendo él, como que, es lo que hay que hacer, al fin y al cabo, pecados, pero que no tienen por qué ser pecados, que tú sientas que lo son, sino lo que él te dice, que no debes de hacer, entonces tiene control un poco, sobre todo lo que ocurre, en estas tierras, y en parte, el hecho de que es un árbol gigante, te daría cierta visibilidad, pero yo creo que es algo, como decimos, más sobrenatural sobre todo, y por lo tanto, pues está un poco siendo, los ojos de esta organización, y a la vez, pues, llamándose su santidad, el padre, puede representar perfectamente, a el papa, si pensamos en, un alto cargo dentro del catolicismo, no necesitas saber mucho más, soy una figura anónima, simplemente una representación, de aquellos que sufren, y que necesitan el cambio, a aquellos que gritan, y no tienen voz, literalmente tengo un voto de silencio, interesante, porque pensaba que ibas a ser, como nos ha indicado, gigante, y si lo de que tengas un rojo, ya la has referenciado tú, que también lo hemos visto, en las secuencias correspondientes, con lo que no me sorprende más mínimo, sí que tu atuendo representa perfectamente, como decíamos, un alto cargo, incluso un poco ligeramente papal, en ese sentido, pero, más interesante que sea oscuro tu atuendo, muy representativo, en la cultura popular, de malas intenciones, o algo corrupto, aunque personalmente me gusta mucho, color negro, pero, pero en el contexto, de como decíamos, la fantasía y demás, y en general, pues, a nivel de cultura popular, sí que es común, y, me parece muy interesante, que me digas que tu espada es de oro, porque una vez más, representa esa obsesión con lo material, y el acumular riquezas, de ciertos materiales concretos, al fin y al cabo, y decorar con ellos, cuando de por sí, en este caso, es especialmente ridículo, ya en la que te custodiaba anteriormente, que era de plata, se lo he dicho, y eso que la plata, creo que sí que es bastante más resistente, que el oro, pero utilizar oro para hacer una espada, es una idea terrible, a menos que sea ornamental, porque un impacto, con cualquier otro material, un poquito más común, para espadas, como sería por ejemplo, acero, podríamos pensar, probablemente no sé si la mellaría, o la cortaría entera, cortarla no, pero en el sentido de romperla, probablemente sí, o si no la dejaría prácticamente inutilizada, es un material, que tiene otras características positivas, pero precisamente no para ello, y luego tenemos la figura de fondo, que también tiene un poquito, representación casi virginal, en cuanto a que en el mundo real, se utiliza todo para vírgenes, más que para santos, aunque es relativo, por supuesto, pero sí que en cierto modo, su atuendo se parece un poco al tuyo, así que parece un poco casi, tocarte delante del espejo, podríamos llamarlo, en cuanto a, me voy a representar a mí mismo, pero también podría ser la figura, que hemos dicho, de la introducción, o lo sabemos con certeza, porque siendo pixel art, no se perciben los detalles necesariamente, eso es gracioso, porque literalmente, yo estoy maldito en nombre, por desgracia para ti, la muerte no me detiene, volveré una y otra vez, hasta vencerte, vale, pues directamente, ya nos dejan, ir al tema, así que pongamos manos a la obra, la cuestión es tú, qué vas a hacer, y con ello, pues que me debo equipar, en serio, porque me has dejado un montón de tiempo, que podría haber aprovechado, supongo, pero no esperaba que tuviera tanto tiempo, y aprovechaba hacer así, ya que lo hemos conseguido, eso sí, gasto un montón de magia, desde luego, y veo que no me protege, de forma perfecta, por lo menos ante ciertas cosas, madre mía, cómo duelen tus golpes, amigo, mucha vida no tienes presuntamente, pero doler duelo, por lo que veo, también quizás si me pongo cosas para magia, ya que veo que eres un hechicero afil, y al cabo, pues igual me sirvan, pero no lo sé, lo que sí que veo, es que puedo aprovechar de caña, en esos momentos de serie primeras, y con ello, pues no es una mala opción, uy, cuidado, quería hacer la embestida, cuando me ha salido, al menos no me hago daño, entrando en contacto ligero contigo, pero sí, esto no puede ser, el enfrentamiento al completo, ni de broma, cuidado, porque mi cabezón, me lo pilla, el proyectil, básicamente, en ese momento, y rayitos en cambio, debería ser lo más cómodo, con diferencia, porque, te marcan muy bien, dónde van a caer, vale, sí, claramente no, esto no va a ser, ni de broma, vale, ahora sí que vamos a ver, el arbol gigante, ¿no? Ahora, me ves awoken, como el son, del verdadero, milagro, árbol, curiosamente, no necesariamente, pero gigante, sí, desde luego, vale, sí, puedo golpear la espada, tengo plataformas, uh, mierda, vale, eso sí, se ha abierto ahí, el cabezón, juego del chaval, no esperaba para nada, que puedas hacer eso, estaba mirando, a esta personita aquí metida, sinceramente, y pensaba, que me estabas poniendo, las plataformas, inicialmente, para escapar de algo del suelo, típico que sube lava, o lo que sea, pero bueno, realmente es para golpearte, el cabezón, y en ese momento, pues, me indicas una cosa importante, que es, para empezar, sí, bueno, podría ponerlo de la magia, pero bueno, a margen de ello, venía yo a cambiarme el rezo, porque este está bien, pero, viendo que es un punto vertical, eso otro va a funcionar mejor, y supongo que sí me puedo quitar esto por aquí, y ponerme magia, y a su vez, daño por contacto, me lo quito, y me pongo más magia, pues sí, porque sí, luego no sé qué tipo de daño es realmente, pero, en serio, tío, está pulsando la justicia el botón, cosas que pasan, pero, error mío desde luego, no, ahí no te puedo pillar, ahora mismo, pero sí que te marca bastante, de otras formas, ahora que ya sabemos lo que es, dónde va a salir, y, espero poder darte caña, de esta forma, lo único, si pudiera subirme a tu altura, sería perfecto, para darte una palicilla, pero, por desgracia, a veces no va a ser el todo viable, según cómo se haga, parece semi aleatorio, como aparece, no lo sé con certeza, las plataformas, y definitivamente, hay cosas que te pueden pegar mejor que otras, de sus ataques me refiero, eso sí, lo de la espada, la verdad es que no tiene mucha vida, así que, no es tan complicado que le pille, en ese momento, y a su vez, no sé si lo de cerrar la cara, tendrá que ver por tiempo, o tendrá que ver más, con el daño que le has realizado, en cualquier caso, si me gustaría hacerte combo, no veo, pero aquí sí, en cambio sí, caben, caben, era un momento perfecto, tío, no me lo cortes así, amigo, que tiene la plataforma perfecta, para pegarte ahí, no olvidemos que tengo cuenta, que me da inmunidad, cuando estoy curándome, con el frasquito, lo digo por si me pillan, en algún momento, en plan, me están encerrando, necesito curarme, ya que sería lo suyo, realmente, y tengo las plataformas perfectas, pero no puedo subirme ahí, así que, cosas que pasan, eso también corta un poco, proyectiles creo, el rayo ese vertical, me refiero, y tienes alguna fase más, esa es la cuestión, porque no quiero tampoco, malgastar muchísimos recursos, y luego necesitarlos, en momento dado, madre mía, como duelen, las bolas de fuego, la madre del cordero, menos mal, como decimos, tengo un plan B para ellas, porque, joder hermano, también tengo cuentas, que me protegen del fuego, pero no sé cuán común, va a ser eso, no lo ha tirado mucho, desde luego, tercera fase, sí, ¿no? quizás, vale, la suma blasfemia, una blasfemia máxima, matar al papa, básicamente, no es literalmente así, pero, como, ah, me puedo mover, pero como si lo fuera casi, técnicamente, ¿me dejáis? no, no me he dejado en regresar, la verdad es que el enfrentamiento, no ha sido muy complicado, primera fase ha sido con poca vida, sí que veo que hace mucho daño, no sé si, como decíamos, es la duda eterna, ¿no? en este juego, si lo que me estaba lanzando, se supone que era magia, o no, esa es la cuestión, pero, sí que en parte lo parecía, pero luego teníamos el efecto de fuego, el de fuego me ha destrozado, hasta el punto de que, como digo, si no llego a poder utilizar, esa cuenta que, me permito más o menos frascos, hubiera estado muy en peligro, y, por ahí no puedo interactuar, aún me han sobrado algunos, sí, creo que de hecho me falta uno por recoger en el juego, pero bueno, al margen de ello, sí que la verdad es que la ejecución hubiera sido complicada igualmente, ahora que sabemos además cómo es, la repetición, hubiera ido mucho mejor, y lo cierto es que el tema de las columnas, la estructura en ruinas, y la ceniza, yo creo que es inevitable también pensar en la saga Soul, en la primera entrada especialmente, hay un entorno que es muy parecido también, y tenemos ahí columnas, que no se perciben muy bien quizá, las figuras que están en ella, pero sí que parecen ser casi como personas tragadas por la raíz, o por un árbol, en cierta forma, lo cual encajaría luego con los simbolismos, te acabas de... en este momento de dramatismo, y aquí con tanta gente, te acabas de recolocar el paquete amigo, eso sí que es un poco bien, esperamos a ver si ya lo hace de nuevo, sí, básicamente sí, más o menos. Esa primera relicción está aquí, en el topo de la montaña de Ashen, cerca del trono de Tern, donde su herencia fue besada por una dolor mirada. Y ahora, tu final comunión con el Miracle se espera. Solo tú podrás saber cuánto de esto se despegó en tu corazón culpable. Pero no sé si tengo elección realmente. ¿Algo más que decirme? Ok, pues supongo que qué remedio. ¿No puedo marchar? No creo que se pueda. Sí, sí, sí. La montaña de Ashes que se despegó a los pecadores y los pecadores, no tiene una gracia en ti, tampoco. En la gracia del Miracle, tú eres. Y en la gracia del Miracle, tú permaneces. Tú no eres nada más solo una visión anónima, sin voz, sin countenance. Tu penitencia es terminada. Vale, pues ahí estaba la mea culpa. Y nuestro, perdón, nuevo aspecto disponible en el menú principal. Verdadera apostasía. Vale, eso mola. Aquí estamos de vuelta buscando los objetos pendientes para completar el 100% del juego. Y por lo que he leído, debe haber como mínimo un enfrentamiento importante más y con ello otro final alternativo y unos pasos que cumplir para ello. Lo haremos próximamente, no os preocupéis. Pero para comenzar, cositas pendientes. Tengo varias. Y una de ellas, la verdad es que es esta, que no sé cómo se me pasó en su momento, porque tenemos el objeto y mira la vista. Sí que es cierto, como ya mencioné en su momento, a veces de un día para otro, ¿no? Que puedo grabar el gameplay. Pues pasan bastantes días de por medio. Entonces es fácil que te olvides de cosillas. Pero sí, me gustaría que pudiera permitierte marcar cosas. Hacer una marquita en el mapa de puntos de interés. Al margen de ello, esto me sorprende especialmente porque creo que aquí arriba fue donde encontramos precisamente la reliquia que nos da inmunidad al miasma. Sí que en su momento al venir por aquí íbamos, me acuerdo, con bastante menos vida. Con lo cual quizá me quise centrar en hacer el objetivo. Pero desde luego sí estaba bien a la vista. Y al recoger arriba el objeto, no sé por qué me lo equipé. Y recogí esto. Un descuido, simplemente supongo. Igual fue porque... Claro, creo que igual me marché con... Puede ser eso. Con lo de vuelta al punto de guardado, ¿no? Pero tenemos un huesecillo y simplemente me faltaba uno. Así que estupendo. Vamos al menú. Me cambio la apariencia, por cierto, como habéis visto, del personaje con la que hemos desbloqueado al pasarnos el juego. La verdad es que mola mucho. Me gusta mucho más que la básica a nivel estético, pero sí que el tono es muy diferente al del personaje. De repente pasemos un poquito más ahí el castigador, en cierta forma, ¿no? En lugar de ser el penitente, venimos ahí a acabar con todos. Pero bueno, vamos a leer un momentito ahora el huesito. Vamos a entregarlo en el lugar correspondiente. Solo nos faltaba uno, técnicamente. Así que habremos completado esa colección. Y me falta creo que también un frasco y luego no sé qué elementos más, al margen de ello. Pero espero que podamos completar al 100%. Es un temor que tengo, porque sí que he leído a diferentes jugadores que han dicho que no podían completarlo por haber hecho cosas concretas en la partida. La verdad es que eso estaría un poco feo, que en este caso no pueda, después de todo el camino. Pero bueno, si ese fuera caso, pues tampoco va a ser el fin del mundo. Final de Martinus, el cordelero. El artesano Martinus, Hafnia, fue injustamente acusado de vender cuerdas quebradizas y sentenciado a ser ahorcado con una de sus propias creaciones. Ese triste día recuperó su honor. Vale, pues básicamente ese día como mínimo sí que funcionaron. A menos que, por supuesto, fueran acusaciones falsas, que también es posible. Y ponemos el último hueso. Vale, simplemente para otra apariencia. Guardián del osario. Ok, pues tiene pinta como mínimo curiosa, pero parece que eso es todo en ese aspecto. Vamos a aprovechar ya que estamos a simplemente ponerme las lágrimas en la espada, ¿no? Al fin y al cabo, ya que tenemos casi 26.000. Así que técnicamente puedo tomar algunas habilidades más. No sé si eso cuenta, por cierto, para el completado de porcentaje, pero supongo que lo veremos enseguida. Eso sí, aún así para todo no me llega ni de broma. Y lo que quiero claramente es milagro sangrante. Alcanza la maestría en la técnica de lanzamiento de sangre bendecida. Tras el lanzamiento del proyectil causa una explosión sagrada en el punto más alejado de su trayectoria, provocando daño adicional. Vale, pues suena genial. Así que lo desbloqueamos. Y así me quedo a nivel de lágrimas. Y ahora si volvemos al menú, muy rápidamente, podemos cambiar la apariencia que estamos. Bueno, no queda mal. La verdad es que queda bastante curioso. Pero como se pueden percibir aquí, ni siquiera acepta me la equipe. Y simplemente me voy a quedar con la básica por tema temático, como digo, más que nada. He buscado información respecto a dónde se encuentra el matraz que me falta por encontrar, ya que la idea de equiparme la reliquia de la mano para que me marque elementos secretos cuando paso junto a ellos y revisar de nuevo todo el mapa del mundo no se me hacía demasiado atractiva, podríamos decir, y aparentemente me lo dejé aquí. En biblioteca de las palabras negadas se puede romper el suelo, se supone, y con ello encuentras ahí el matraz restante. Al margen de ello tenemos un objetivo mucho más importante pendiente y es relativo a las estotas de Confesores. En su momento golpeé una de ellas en, no sé si fue el primer vídeo o el segundo, simplemente para probar y vi que reaccionaba con el típico efecto de estoy sufriendo daños con esa lucecita blanca, digamos, ¿no?, pantallazo blanco entre comillas. Y con ello vi que reaccionaba y no quería accidentalmente romperla sin entender lo que estaba haciendo y que esto pudiera afectar a la partida en cuanto a que pudiera pasar algo grave porque estábamos incumpliendo las normas, digamos, dentro del universo porque aún no sabíamos cómo funcionaba el juego a nivel de si había decisiones de ese tipo. y aparentemente tiene un uso importante, pero no es para nada grave, sino que tienes que hacerlo sí o sí si quieres obtener un poco más de contenido y un final alternativo. Entonces me encuentro aquí, precisamente, ya que vamos a viajar por esos sitios, vamos a pasar por el matraz más adelante, así que no me importa mucho dejarlo para luego, pero sí que es importante encontrar un punto donde pueda morir cómodamente y de forma rápida, sobre todo, porque va a ser nuestro siguiente objetivo. Entonces, lo primero es desequiparme la reliquia que me permite caer en los abismos sin morir y tenemos por aquí una cuenta que en su momento encontramos, cuenta inmaculada, simple valorio, carente de propósito alguno. Su pristina superficie nunca fue ensuciada por dedos fervorosos. Y recuerdo en su momento haber mencionado, mmm, seguro que no tiene propósito porque siempre en estos juegos me hace pensar lo opuesto. Aunque luego, como también creo que mencioné, la saga Souls sí que tenemos objetos que literalmente no sirven para nadie, son más que nada para un poco ambientar y también quizá provocar un poco a los jugadores, ¿no? Pero en este caso sí que tiene utilidad, al margen de que su leyenda solamente nos indica cosas sobre su origen, no tanto necesariamente sobre su aplicación. Entonces, cuando lo encontré sí que tenía un montón de cuentas que eran útiles y no tantos huecos, así que no me lo llegué a equipar. Pero si te lo equipas y mueres con ella equipada, va a pasar algo interesante. Entonces, por eso he venido a este punto, simplemente porque me quedaba justo el agujero al lado. El punto he guardado. Y es que para empezar no ha salido fragmento de culpa, eso por un lado. Pero, si miramos, ahora su apariencia ha cambiado directamente, incluso su posición en nuestro inventario. Cuenta que ha absorbido la culpa de su portador. Es difícil percibir la mácula oscura que se retuerce en su interior, pero el frío que desprenda al tocarla no deja lugar a dudas. Llevarla en tu rosario evita la acumulación de culpa en el mundo, al menos mientras la cuenta conserve parte de su pureza. Y, efectivamente, la leyenda no ha cambiado. Entonces, ya con eso aprendes, ¿no? De forma natural, si te lo has equipado y te has muerto, vas a ver ese matiz y vas a decir, ah, pues entonces me lo voy a equipar más a menudo porque me gusta su uso o bien porque quiero ver lo que pasa. Entonces, con ello, muramos de nuevo y veamos cómo cambia la misma. La cuestión es que cada vez que hacemos esto, digamos que cambia su posición en el inventario o por lo menos se sobreescribe entre comillas, ¿no? Con lo que me pregunto si contará como objeto adicional para el porcentaje de completado, no lo sé. Pero ahora sería cuenta mancillada por la culpa. Cuenta que ha absorbido la culpa de su portador en varias ocasiones. En su núcleo gira una espiral negra removiéndose en arrebatos de furia. Llevarla en tu rosario evita la acumulación de culpa en el mundo, al menos mientras la cuenta conserve parte de su pureza. Vale, pues en ese caso, muramos una vez más. Simplemente, vamos a confirmar incluso rápido el texto por lo que veo. Y ya estamos ahí. Y con ello, a su vez, esfera completamente impura que ha absorbido los pecados de su portador hasta llenarse del todo. Contiene una tormenta de culpa y retumba con los ecos de los errores pasados. Las estatuas de los confesores solían portar cuentas como esta, cosechando culpa de los feligreses arrepentidos. Peso de la verdadera culpa. Entonces ya están referenciando a los confesores. Antes no sabíamos para qué podríamos quererla más allá de su uso práctico. Pero ya vemos que hace referencia a esas estatuas que habíamos mencionado previamente. Por lo tanto, dónde tenemos que llevarla está bastante claro. Eso sí parece un experimento más, ya que estoy. No creo que vaya más allá de que está llena del todo. Pero quiero probar porque cuando mueres te quitan el fervor. Y me pregunto si lo puedo recuperar así. Por lo menos parte del mismo. Vale, pues sí, sí que recupero parte de él. Porque el otro modo me lo han quitado y me cuesta bastantes lágrimas a estas alturas. Con lo cual, que me devuelvan mi fervor. Pero bueno, por ejemplo, hasta ahí. Correcto. Y ahora, a su vez, me puedo equipar de nuevo este elemento. Y esto no me hace falta, sino la manita, por ejemplo, por si me falta algo más por ahí. Y entonces, ahora la cuestión es que podríamos irnos precisamente a uno de los puntos de confesores. Entonces, lo primero es que en esta zona no tenemos ninguno. Aquí tampoco. Tenemos uno, eso sí, en la muralla. Bien lejitos, pero no tanto. Pero como estamos cerca del transporte y iremos más adelante. Por ejemplo, si me teletransporto aquí a la biblioteca, tenemos uno por aquí. Y tenemos otro aquí arriba. Y luego de este ahí podemos recoger el frasco y llenarlo en algún lugar que esté cerca de otro punto. Aquí tenemos otro. Supongo que, por ejemplo, por aquí. No, por aquí no hay. Curiosamente, en el ajibe. Vale. Aquí, en cambio, sí. Y no nos pilla tan lejos de esto otro. Pero va a ser un lugar decente para llenarlo. Y tampoco en el cometido. Entonces, tenemos que ir a cada uno de ellos por separado. Y ir completando el objetivo. Pero antes de eso, voy a hacer solo por curiosidad. Esto no tiene importancia práctica. No, no cuenta, ¿eh? Curiosamente, como objeto diferente. Para el porcentaje que he completado. La verdad es que me preocuparía un poco que a estas alturas. Que, por cierto... Me puedo teletransportar. También podría tirarme al vacío. Y no nos pilla tan a desmano de algunos objetivos por aquí. Incluyendo esto. Con lo cual, siga más de la silla que estoy. Pero eso, me preocuparía bastante el hecho de que me falte algún objeto más. Porque sí que algunos, eso, en su momento. Recordaba habernos dejado otro similar a los vídeos anteriores. Y luego, en el caso del frasco, sí que he buscado información al respecto. Pero incluso, aunque tengas acceso a la información. A veces no va a ser, aún así, muy cómodo. Porque no es tan sencillo, ¿no? Comparar qué es lo que te falta exactamente. Aunque si son objetos concretos, tipo cuentas y demás. Supongo que sí que te puede sonar más fácilmente. Ah, pues esta no me suena para nada. Con lo cual, seguramente no la haya encontrado, ¿no? Obviamente puedes mirar tu inventario, pero me refiero. Que habrá algunas que igual te suenen más o menos. Y con ello, pues, no lo sé. O incluso, a veces, es una cuestión de dónde mirar. Dónde cotejar, ¿no? En cuanto a qué tipo de objetos sé que me falta. Y mirar la lista de los mismos. Y sin ninguno de estos caminos es precisamente ideal. Porque hay ríos igualmente. Pero bueno, tampoco es que sea el fin del mundo si nos morimos. Simplemente incomodito. Pero supongo que no tan grave. Aquí, en cambio, sí que podemos caer en picado. Y hasta abajo del todo, de hecho. Que ahí era completamente seguro. Eso sí ha pasado él por la puerta. Tranquilamente por su cuenta. Y... Me voy a dejar el punto guardado, yo creo que ahí arriba. Aunque este también está bien. No sé cuán peligroso va a ser, pero... Este está preparado siempre ahí. Está... Atento. Pero se supone que efectivamente vamos a tener un enfrentamiento. Eso sí, no sé muy bien contra qué exactamente. Pero creo que eso le das de enemigos. No sé si supongo que sean variados por lo tanto. La cuestión es la siguiente. Vamos a comenzar rompiéndote. Vale, pues no hace falta mucho. Aunque tengo equipados elementos que me permiten hacer más daño. Como por ejemplo la cuenta correspondiente. Un poquito más se supone. Y sale esto por aquí. Y me voy a desequipar primero. Y lo que ocurriría sería que al interactuar no ocurre nada. Pero si en cambio nos lo equipamos, ahora sí que va a ocurrir. Otra cuestión es que creo que el cómo va a cambiar la situación va a ser en referencia a la espina. No estoy seguro que es así. Que en su momento nos la dieron, pero luego no lo utilizamos para nada específicamente. Si os acordáis. Y con ello se indican. Pequeño obsequio de Deogracias clavado en la figia y del retorcido bajo la guardia de tu espada. Las espinas surgidas del milagro se alimentan del pecado y la culpa. Creciendo junto a la carga de su portador que lleve sobre sus hombros. Y con ello, pues sin duda, interesante. Entonces, vamos a hacer eso exactamente. Hacer que crezca la espina. Vale, tenemos una figura ahí de fondo femenina. Agarrando precisamente esa valla. Y mira, voy a ejecutar ya que estamos. Un poco innecesario un combate así, pero ok. Que por cierto que tengo equipado a nivel de rezo, ya que me lo indicas. Pues algo que no sé yo que práctico va a ser aquí. Así que en su lugar, supongo que optaré por un poquito de escudito. Por ejemplo, ¿no? Oye, va a salir justo abajo. La verdad es que supongo que no tienes indicador de dónde van a salir exactamente. Ya que puede ser en diferentes puntos de la habitación. Te sacan la marca esa de cuando están spawneando, pero... Aún así, como digo, a veces va a ser tan rápido que va a salir justo debajo. Y con ello, no sé si estaré preparado en todo momento, pero bueno. Eso sí, el escudito este pasa bastante rápido. Es curioso porque parece casi que hasta pasa quizá más rápido que la inmunidad total correspondiente. Que es un poco raro si es el caso. Porque obviamente la inmunidad total es mucho más poderosa. Hombre, esto hace daño, pero aún así... Pero sí que me da esa sensación, sí. Uy, vosotros sí que sois un poquito incómodos a veces. Entonces lo que hace va a ser subirme aquí. Y hacer así. Placa, eso ha quedado bonito, no nos ha estado nada mal. Está mal que lo diga yo, pero realmente... Feo del todo no queda, ¿no? Parece incluso demasiado práctico. Da la situación. Pero me lo han puesto para eso precisamente. Así que, ¿por qué no? Entonces, salgamos así. Y, rapidito. Antes de que pasar demasiado. Eso es. Me está fijando... No sé si me han dado... Lágrimas en el combate. Vale, pues... Detestatio Sacrorum. Y con ello... Lágrimas de enmienda adicionales. No muchas, realmente. Un poquito de mechablas ya habéis sido. Hay que tener en cuenta eso sí que... Supongo que puedes hacerlo en cualquier momento. Desde que tengas la... La cuenta correspondiente. Brote incipiente. Entonces, tampoco te pueden dar de repente 20.000. Porque si no... Lógicamente, de repente tienes demasiadas, ¿no? Si lo haces, nada más conseguir la cuenta. Pequeño obsequio de gracias. Claro, vale. Eso es lo mismo. Sí, literalmente no ha cambiado eso. Pensaba que iba a cambiar la descripción. Pero no, aparentemente no. Correcto. Pues en ese caso, uno por ahí. Y ahora... La pena es que no puedo abrir un acceso cómodo y directo a esto. En teoría. Pero bueno, sí que podemos ir caminando. Y guardar la partida en un punto cercano y ya está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me tiro en picado por aquí. Y... De hecho, molaría. Hay un atajo, entonces hay que decirlo. Pero justo ahí no hay. Hay aquí... Que ahora sí tampoco está muy lejos, pero... Pero no es lo mismo. Yo lo quería en este punto exacto. Y mi duda va a ser si las recompensas que me entregan de esos enfrentamientos... Son relativas al orden o la posición concreta. Ya que podría ser que esa en concreto es la que te da las lágrimas. O puede ser que por el contrario sea. Es la primera que has hecho, así que... Es la que te va a dar esto. Y luego pues el resto van a darte lo que sea, ¿no? Según la situación. Segunda posición. Segundo enfrentamiento, podríamos llamarlo, ¿no? Tercero y demás. Y... Me voy a poner... Los angelitos, los pobres, no los hemos empleado mucho. Así que a nivel simbólico casi. Vamos a ponernos un poco a los hijos de la luna. Que me han dado la habilidad en su momento. Y vemos que... A veces no funciona muy allá. Entonces me gustaría que también muestre un poquito, ¿no? Su lado... Combativo, podríamos decir. De forma que los llevaré conmigo. Entonces voy a venir por aquí. Y en este caso lo voy a dejar porque estamos bien cerca. Pero después sí que haré cortes según los viajes. Para que sea un poquito más dinámico. Que si no... A veces va a quedar un poquito lejos, lógicamente. Y son sitios por los cuales hemos pasado ya muchas veces realmente. Con lo cual no nos hace falta verlo de nuevo. Pero desde luego pues eso. No sé si el porcentaje que nos queda es solo relativo a este tema. Sinceramente. Me preocupa ligeramente. Tampoco sería fin del mundo si lo podemos completar al 100%. Y luego lo que no sé es si el mapa cuenta como tal. Lo curioso es que cuando hemos comenzado este gameplay. Teníamos el 83,5%. Y después de completar ese trocito de mapa final. Así como vencer al jefe. En sus dos fases y eso. No ha subido para nada el porcentaje de por sí. Entonces me hace pensar que en gran medida. Tiene que ver más quizá con los objetos y con otras tareas. Pero sobre todo supongo que quiere decir que el mapa no contará. Probablemente. He saltado pero un poco tarde aparentemente. Y por ese motivo pues. Quiero pensar que el mapa bugueado. No debería afectarnos como mínimo. Pero desde luego son solo suposiciones. Que no tienen ninguna base concreta ahora mismo. Sería un poco feo ¿no? Que consigamos todo el mapa por no poder completarlo. Porque no quiere completarse. No nos contará. Sobre todo porque si lo juegas por tu cuenta. Puedes esperar que se haga una actualización. Y simplemente en el futuro ya se corregirá ¿no? Pero en un vídeo ahora como sería el último. Que deje justo ahí en plan sin completar. No puedo hacer un vídeo más adelante en plan. Oye ya saco una actualización. Ya tengo 100%. Esto es todo el vídeo. Gracias por verla. Adiós. Por ejemplo ¿no? Entonces con ello. Vamos a golpearte. Lo siento mucho. Pero este es un lugar así. Este mundo es hostil básicamente. Y vamos a ver que se cuece en tu interior. Pues esta vez tenemos algo que parece un poquito. Desde luego más preocupante. A simple vista. Desde luego. Aunque. Aunque. Yo me planteo. Si no me bajo de aquí. Hombre. Claro. Te voy a dejar luchar. Pero. Técnicamente podría tirar cosas ¿eh? Wow. Sois lo peorcito ¿eh? Como estáis a las alturas no hacéis nada siquiera. Madre mía. Y todo lo que gasta. Eso lo peor de todo. Porque si fuera en plan. Ah gasta un poquitín. Pero sin más ni más. Pues bueno. Pero gasta un montonaco encima. Eso lo peor de todo. ¿Me puedo subir por cierto de nuevo? Si. Si que puedo. Vale. De hecho va a ser una criadura. Así que nos damos prisa. Y ahora a su vez. No olvidemos que. Mejora en su momento. Déjame bajarme. Por favor. Antes de que se me acerque. Wow. Se ha estado. Bonico. Bonico ¿eh? Bonito bonito. Vale. Pues. Aparentemente. Si le da un poco igual que él hace eso. Pero lo teníamos mejorado con lo que he pagado yo ¿eh? Por esa mejora. Madre mía. Anda que ha hecho mucho. La mejora el proyectil de sangre. Puede ser que pueda ser criatura resistente ¿eh? Pero. O incluso puede estar otro de por medio. Pero es como una explosión. De hecho es lo que nos describía. La misma. Tras la mejora. Así que claramente debería. Yo creo que ser un poquito más efectiva en área. De todos modos. Pero. No ha sido así. A ver ahora. Si. Ahí si que funciona mejor. Desde luego. Y. Me voy a subir aquí. Que estoy más seguro. Pero. Por supuesto. Depende de la oleada. Pero bueno. En general si que parece bastante seguro. Teniendo en cuenta que si puedo atacar a quien aparezca. Si es que aparecen. Pues también está bien. De todos modos. Por desgracia. Justo un poquito fuera del rango. Eso sí. Me permite incluso reflejar el libro. Lo cual mola. Y. Técnicamente. Como. Esos nunca se mueren. Pues. No podría terminar nunca el enfrentamiento ¿no? A nivel técnico. Pero. Más allá de esto. Vais a tardar en daros la vuelta. Está. Y me planteo algo como tú. Que atraviesa. La que está de frente. Sí. Pero el otro no. ¿Puedo pasar a través de él? Sí. Técnicamente sí. En ese caso. Lo siento mucho amigo. Pero tomo otro. Ya que estamos. Y. Me pongo por ejemplo. Para el diárez. Clásico. Pero efectivo. Desde luego. Vale. Y más todavía. Y esta. Sí que puede ser preocupante. Así que. Quería darme prisa. Pero no. Creo que no. Por poquito. Pero no. Creo que no. A menos que haya aparecido de nuevo ahora. Las cabezas en cambio. Se rompen por contacto. Y no hacen mucho daño. Así que. Me dan un poco más igual. Técnicamente. Y más porque. En cuanto terminemos el enfrentamiento. Nos podemos marchar. Por el frasco. Pero después ya. De vuelta. Algún punto guardado. Vale. Pues ahí lo tenemos. Y. Esta vez. ¿Qué me das? Dame algo rico. Por favor. Corazón de la única nota. Vale un corazón. Curiosamente. Eso además. Tiene la parte importante. Ya al margen de lo práctico. De que nos da información sobre este mundo. ¿No? Básicamente. Y el brote. Ha crecido un poco. Perfecto. En ese caso. No. No ha cambiado. Pero como decíamos. El corazón en sí mismo. Núcleo de espada. Que resuena con un inescrutable timbre. Puede insertarse en mea culpa. Hace vibrar su filo. Provocando que sus ataques destruyan ciertos proyectiles inmateriales. Pero reduciendo sus existencias elementales. De su portal. Con lo cual podemos romper proyectiles de tipo mágico. Pero a cambio. Nos hace más daño si nos pilla algo elemental. Miradlos. Mirad como suben por la ceniza ardiente. Mirad como se arrastran como bestias hambrientas. La ceniza se los traga uno por uno insaciablemente. Esa es la fe que el milagro les provoca. Les hace subir hacia el trono girado prometiéndoles una comunión que sucederá. Pero no de la manera que esperan. Pronto. Cuando todos hayan sido tragados. Nacerán de nuevo llenos de una fe. Que ni vos ni yo lograremos nunca entender. Eso es interesante. Porque en nuestro final previo. En el que hemos conseguido. Hemos conseguido la comunión. Pero de la forma que en principio quizás estos esperan. No necesariamente la que queremos como jugadores. Pero si que la gente que va allí va con esa intención. De intentar conseguir esa comunión. Y en su lugar se convierten en fanáticos descontrolados. Al no lograr su objetivo y siendo tragados por la ceniza. Pues muy muy llamativo. Y con ello pues como decíamos. Precisamente se encuentra en esta habitación. Abajo del todo ese frasco. Que la verdad es que es un lugar que si que es súper incómodo. Diría que de las habitaciones más incómodas de todo el juego. Porque efectivamente aterriza. Si he pulsado de hecho la maniobra evasiva. Pero no ha colado. Y ahora estoy aquí. Básicamente vulnerable. De forma que ya no voy a quedarme siquiera. Para no tener que repetir. Esa peleilla. Entonces es una cuestión de un poquito de paciencia. Pero así a veces van a una altura que no puedes pillarles bien. Ese es el problema. Combinado con el libro que te lanza. En esas alturas intermedias. Aquí en cambio ya es seguro. Y la otra parte curiosa. Es que seguramente. Si me tiro en picado. Ah no. No se ha abierto. Pensaba igual si que colaba. A ver en un ángulo un poquito más cercano. Por ejemplo. Ah si. Ahí no me dejan por esta escalera lógicamente. Vale. Y si en cambio. Curiosamente. Pero eso es lo que voy a decir. Que igual. Hasta si en su momento lo hubiera atacado así. Se hubiera abierto el suelo de todos modos. Pero. Más allá de eso. Si que golpeé las paredes. Eso no lo recuerdo. Pero el suelo no. La verdad es que lo de suelo. Si eso es algo que pasa más desapercibido. En los juegos. De estilo Metroidvania. Porque. No siempre. Va así. Por ahí haciendo. Como decíamos. Que hayas empicado. Golpeando con ángulo. Pero. Ahí tenemos efectivamente. Lo que nos faltaba. Y con ello. Ya que me pillé bastante cerca. Voy a hacer este viaje. Y luego ya. Regreso. Simplemente con. Otro método. Como sería el de salir de la partida. Y listo. Uy. Que me ha pillado el capullo. Justo precisamente. Quería provocarle. Para hacerlo opuesto. Y por ese motivo. Me lo ha colado. Y no se cuanto se habrá. En total. En cuanto a lugares de combate. De esos. Vale. Estaba bien colocado. Con lo cual. Lo he descolocado yo. Pero. Simplemente. Podemos. Subirnos desde aquí. Y. Podría golpearte a ti. Y si. Podemos perfectamente. Con lo cual. Así mismo lo hacemos. Y. Simplemente. Nos vamos ahora. A. Este punto intermedio. No. Cabo en. Serás cabrón. Lo quería hacer bonito. Para ahorrar tiempo. Y al final. Te llevas el golpe. Perdiendo más el proceso incluso. No muchísimo más. Pero bueno. Un poquito más. Así que. Vas a perder de esa forma. Ahí. Lo tenéis. Majetones. Entonces. Ahí tenemos el punto de guardado. Pero debajo está. Como decíamos lo otro. Y. Sé que podría. Pasar de ti iba a decir. Pero. Se agarra el personaje. Que es muy sensible a los salientes. Haciendo que me pilles un poquitito las manos. Tenemos. Pero. Más allá de eso. Aquí venimos exactamente. A por el décimo frasco. Vale. Si que me llega. Que era otra preocupación que tenía. Si me va a llegar. El dinerito o no. Ya estamos frente a otro de los confesores restantes. En este caso. Por ejemplo. De la muralla de las santas prohibiciones. Y. Dispuesto a usar una palicilla. Así como a lo que hay en su interior. Y. Esta vez sí que no he recuperado el fervor. Porque no quiero gastar muchas lágrimas de enmienda. Ya que. Aún tenemos pendientes. Algunas. Mejoras de habilidades. Con lo cual. Si queremos completarlas. Mejor. Guardar algunas lágrimas. Esta vez tenemos una zona de combate bastante vacía. Eso sí. Ya está llegando por ahí un poquito de. Gas venenoso. Lo cual es curioso. Porque es algo que es fácilmente. Compensable. De esta forma. De esta forma. Así que. Hagámoslo. Y. Con ello. A su vez. Luchemos contra la que vaya saliendo. Que por cierto. Que rezo tengo puesto. Vale. Sí. Uno bastante práctico. En general. Así que. Lo emplearemos. Y eso. Mientras tanto. Eso sí. Vayamos. Fijándonos en lo que sale. E intentando no gastar demasiado. Algún recurso importante. Como ese. Si podemos evitarlo. Vale. Esta vez tenemos algunos que no son tanto de la zona. Pero. Les pegaremos un poquito también. Eso sí. Eso es una mala idea. Porque realmente corrigen su dirección. Aunque ya estén en proceso de embestir. Cambian de dirección. Y. Precisamente. Lo que tienes que hacer es saltar. Para que te ataquen en el aire. Y luego. Os he hecho cambiar. Vale. Eso ha sido mucho mejor de lo esperado. Desde luego. Era para comenzar y luego golpearos. Pero ya veo que. Directamente. Estupendo. Ya que no os habéis movido el muro. Así que puedo aprovechar en ese momento. Cuidadito con el que viste. Efectivamente. Porque al caer. Y tocar el suelo. No me dejaban atacar. Instantáneamente. Sino que tardas un poquitín. Y ha sido el momento que aprovechaba a su favor. Ahora aún queda alguien más. Vale. No estos eh. Curiosamente. En ese caso. En ese caso. Luchemos tú y yo amigo. Cuidado. Que va a hacer un rayito. Y. Ahí tienes uno de estos. Si quieres. Ah. Otro que me ha intentado colar. Y me ha colado. No es que le he intentado. Lo ha colado. Desde luego. Uno pensaría habitualmente que. En comparación. A cómo funcionan otros juegos. Pues pasaría algo parecido. Que puedes. Pararle un golpe. Y después defenderte al respecto. ¿No? Volver a golpear. Pero. Generalmente. Este en concreto. Deja muy poco tiempo. Para golpearle. Después hacer la parada. En cambio. Si le esquivas. Y le golpeas. Sí que puede ser un combo completo. Pero. Ese era todo el enfrentamiento. Aparentemente. Y esta vez me dan. Precisamente. Lágrimas. No tantas. Pero. Como decíamos. Pues es normal. Y aún así. Ya creo que sí que me llega a poner las mejoras. Como mínimo. Entonces. Ahora. Podemos salir. De la partida. A ver si ha cambiado. Hasta el momento. Nunca cambia. Pero por si acaso. Pero no. Efectivamente no. Y entonces. Salgamos de la partida. Bienvenidos. Una vez más. En esta ocasión. A la tumba de la misericordia. Dispuestos a. Hacer el siguiente enfrentamiento. Y. Ahora sí. Guardo el punto de control. De forma que al regresar. Podremos ir rápidamente. A un par de ellos. Y nos quedará. Supongo que uno. Que está un poco más lejano. No he contado dos. Pero creo que sería. Más o menos así. Y con ello. Quizá tengamos todos. De momento. Nos encontramos. Vale. En un punto que. Tenemos plataformas. Y. Curiosamente. Son enemigos. De la zona inicial. Que encajarían. Quizá más. En. El que nos espera. En el. Convento inicial. Podríamos decir. Pero. Se encuentran aquí. También. Es cierto. Que muchas zonas. Tampoco tienen tantos enemigos. En cuanto a numerosos. Me refiero. Tampoco. Como para que salgan. Solo los propios. De esa zona. Madre mía. Pulsa el botón. Pero no ha hecho. El. Tipo de stinger. Que yo quería. Nada grave. Ni mucho menos. Pero. Quería hacerlo así. Así. Oye amiga. Que a ti no te solemos. Poder hacer. Ejecuciones. Está bonito. Que las veamos. Porque a ti no te puede. Parar. De forma que te aturdamos. Tiene que ser así. Que te dejemos a borde la muerte. Así que. Estupendo. Aunque es especialmente. Violento. Con ellas. No sé por qué. Se. Enzarza tanto. Y se ensaña. Así. Si que te pillo. Pero. Como me suponía. No es positivo. Precisamente. Intentar hacerlo bonito. No. No tiene premio. En esta ocasión. Y en general. En este juego. Si no te permite. Muchas florituras. Es mejor ser práctico. Que no hacerlo. De forma espectacular. Eso está claro. Así que. Para que andar con chorradas. Cuando puedes parar. Y contraatacar. Vale. Esto ha sido. Especialmente fácil. Supongo que puedes ser los primeros. Que te encuentras. En el camino. Si avanzas. De forma más o menos natural. Rescoldos. De la estrella rota. Entonces. Tú. ¿Qué tipo de objeto serás? Me pregunto yo. Pues enseguida lo veremos. Pero. No sin antes mirar también. El objeto. ¿Cómo ha cambiado? Zarza manchada de sangre. Correcto. En ese caso. Lo mismo. Y. Entonces. Eres una cuenta. Sí. No tenías pinta de corazón. Extraño mineral. Encontrado en una profunda grieta. Por un minero olvidado. El pobre diablo. Perdió su mente. En el laberinto de sus facetas. Que reflejan. Una luz inexistente. Aumenta el fervor generado por los ataques. Ah. Eso está bien. La he encontrado. Es la luz de la estrella. Era verdad lo que decían. Algo brillaba en esta oscuridad helada. La luz de la estrella nos estaba llamando. Quería salir. Quería volver a los cielos. Pero ya no podrá. Ahora es mía. Vale. Pues con ello entonces. Hagamos la típica táctica ancestral del teletransporte a otro lugar. Con 96,25 ya completado. Y vamos a descansar ya que estamos. Uy. Así justo no. Así es todo lo contrario. Pero vamos a irnos ahora. Por ejemplo. Este nos pilla bien cerquita. Así que ese mismo. Y tenemos también el como decíamos de la zona inicial. Solo que mediante teletransporte. Ambos de forma bastante directa. Y luego pues podría hacer la mejora de la mea culpa. Así eso. No sé si me llega para ambas. Creo que una costaba 13.000 y la otra como 9.000 o algo así. Creo que era más o menos así. Y solo nos faltan esas dos. Sí que parece bastante equilibrado. En cuanto a la obtención. De lágrimas el juego. En cuanto a que no nos han sobrado en ningún momento. Pero comprándolo todo en nuestro camino. Antes o después. Así como haciendo las mejoras. Parece que justo cuando completemos el 100%. Tendremos suficiente para todo. Lo cual sí que te invita un poco a intentar no farmear demasiado a los enemigos. No repetir digamos que un enfrentamiento contra ellos. Matándolos de forma repetida. Y del mismo modo que tengas que elegir qué mejoras hacer de forma prioritaria. Vale. Eso es más preocupante desde luego. Y lo que voy a hacer va a ser precisamente. Ya que estamos. Forrar un poquito esto. Pero más allá de eso. Me mantendré muy alejado de los pinchos en la medida de lo posible. Todo hay que decirlo. Y de hecho más que la queden picado. Me merecerá más la pena casi golpear así. Teniendo en cuenta que puedo hacer un par de impactos rápidos en muchos casos. Cuidadito porque estas efectivamente saltan un montón. Y prefiero que me golpee en 100%. Ya sabemos. Antes que pasen otras cosas. Y aparte cuando se mueren sí pueden hacer todavía un ataque extra. Cuando eso. La verdad es que sí que el ataque con caída en picado mola. Pero en enemigos básicos si no mueren en el proceso te deja abierto impactos a su vez. Con lo cual te deja más vulnerable casi como decíamos que lo golpear de forma normal. Y más cuando los hemos empujado como en ese caso que los descolocas de tu camino. Pero a su vez pues eso. Te pueden golpear en el momento prácticamente. Y no olvidemos que tengo una gran variedad de rezos precisamente. Si fuera necesario. Amigo, amigo. No te creas tú que no te estás viendo tus intenciones. No te pienses tú que voy a caer en esa trampa concreta. También voy a hablar muy rápido pero... Pero te aseguro que si puedo evitar que me acerques al saliente voy a evitarlo. Tómate un frasco por cierto. Así frázatelo por encima. Vale, salí de ahí justo encima. Pero... En principio era en parte de prever. Supongo lo más seguro si era subir y no seguir arriba. Solo que a veces no va a ser tan viable en ese momento. Tiki y taca. No, no cuela no. Porque como está justo ahí al lado. Cubre el espacio contra la pared. Con el incensario en sí mismo. Vale, pues no muy peligroso en lo que es el enfrentamiento. Pero sí que en el entorno. Con los pinchicos. Y en esta ocasión más lágrimas. Aún así no me llegará para todo pero está bien. Ya que lo que venimos a buscar es el crecimiento correspondiente. Esto es más secundario. Así que así mismo. Zarza a carmesí. Y con ello pues voy a suponer que efectivamente como de costumbre no ha cambiado. Y regresemos una vez más. Y con ello un porcentaje extra. Ahora sí que a ojo parece que podría ser que completemos el 100%. Después de completar esto. Y con lo que nos quede de enfrentamiento final. Luego va a ser que al 99,9 pero esperemos que no sea así. Eso sí, como decíamos ya que estamos pasamos por acá. De camino al teletransporte. Y hago la mejora en el altar. La verdad es que sí que pensaba que iba a quedar un porcentaje. Me refiero de contenido menor. Pensaba que íbamos a completarlo de sobra dentro de este gameplay. Pero va a ser un gameplay largo igualmente. Eso está claro. Vale, no era tan barato como pesado. 15.000 y 13.000. Pero tú ahora liberas. Y dañas todo a su paso. Vale, pues probémoslo. Vale, si carga más rápido lanza proyectil. Lo cual está genial. Pero a buenas horas mangas verdes no. A estas alturas ya de la partida. Poco uso en principio supongo que le sacaremos. Pero bueno, al menos lo utilizaremos en algún combate de estos. Y ahora nos tenemos que ir a la hermandad del lamento mudo. De forma que aquí estamos. Y aquí arriba venimos. Que por cierto estaba pensando de una cosa. No, no, desaparece la marca. No te indican cuáles es y cuáles no. No es muy complicado que lo recuerdes por hacerlos de golpe. Pero estaría bien que se marque por ejemplo en rojo o algo. En plan, oye, aquí ya lo has liado. Márchate ya. Que nadie te quiera aquí ya. Pero bueno, más allá de eso sí que vemos que ha funcionado bastante bien. Lo de recuperar el fervor al hacer ataques básicos. Así que estupendo. De hecho, sería viable incluso para combate, ¿no? Contra jefes es un enfrentamiento más o menos largo. Podría merecerte la pena. Así que no descartemos esa posibilidad. Pero mientras tanto, pasemos al siguiente. Y veamos el entorno lo primero. Vale, pues otro entorno. Así plane está ponernos tranquilo. Ok, está pensando en el suelo. Tiene una textura diferente, ¿no? No sé, sinceramente. Parecía que por un momento como que había restos de algo, pero... Pero no me he fijado mucho si en los otros era igual o era diferente. Sí que la estatua es la misma, desde luego. Vale, no sé que podía hacer eso siquiera. Sinceramente. En cuanto a golpear es justo cuando están... Claro, es que a un momento no spawnean. Suelen estar ya en la habitación. Pero no sé ya que estaría vulnerable. Ha sido más en plan... Ah, vamos a probar. Y sí, ha colado, desde luego. Lo cual mola. Y ya que estamos... Placa. Te ejecuta, amigo. Chof. Que el tuyo es especialmente violento. Y ya que estamos al final de la partida, pues hacemos ahí un poco... De muestra de ello, ¿no? Vale, por aquí salen para pillar un poquitín. En plan, ligera encerrona, pero nada preocupante cuando tengo un poco de espacio para saltar. Lo siento mucho, amiga, pero te corté un brazo. Directamente. Moraría que le cortes un brazo y con ello lo que ocurra sea que le... Que es exagerado. No hace falta para nada, pero bueno. Que le caiga el peso, ¿no? De esa estatua y la blaster. De hecho, no me fijo en la animación específicamente si es lo que ocurre, pero yo creo que no. Madre mía, que bien te siente a ti esta mejora. Hombre, a estas horas ya, a estas alturas ya... No vamos a utilizarlo mucho contra ti, porque no eres tan común, pero... Pero veo que la mejora de la sangre está genial para ti. Moneda escamosa. Eso es una cuenta. Forma circular tiene, pero una moneda suele ser plana. Por eso lo digo. Con cierta duda en mi voz. Enredada trenzada en sangre, pero aún debería ir más allá. Supongo, porque creo que mínimo uno más nos queda. Entonces... Sí, sí que está aquí. Inquitante disco dorado cubierto por la muda de reseca de un reptil. El bajo relieve de la garra era considerado símbolo de avaricia y aumenta el número de lágrimas de enmienda cosechadas con cada ataque. Hombre, está bien, pero sí que es cierto que... Supongo que será un poco para el farmeo final, ¿no? En el caso de que no te vaya a llegar para todo. Al parecer me dejé una cosa más en Hondo. Exactamente en esta posición del mapa teníamos una raíz que podría crecer. En su momento cuando pasamos la primera vez no teníamos conocimiento sobre cómo funcionaba esto. Y básicamente quedaba un cofre en concreto. Que incluso arriba como tenemos un abismo igual se te puede tirar simplemente con la reliquia correspondiente. Pero sí que se me olvidó completamente también. Y con ello tenemos solear a la excomunión. Vale, pues claramente es un rezo. Plegaria que inflama la sangre con puro fervor. Durante un tiempo los rápidos ataques de penitentes son sustituidos por un devastador golpe que destroza a sus enemigos. Perdonadme padre, sacadme de este juramento. No permitáis que vuestro milagro eterno se apodere de mi alma y posesione mi cuerpo. Pues al milagro le temo más que a mi propio tormento. Muy interesante. Quieren que en este caso les comunionen, digamos, ¿no? Les comulguen, creo que se dice exactamente. Y con ello pues simplemente porque no quiere que el milagro le posea. Como ocurre con otras personas. Ahora sí nos encontramos frente al que parece ser el último punto de combate de Confesor al fin y al cabo. Ya que no he visto ninguno más por el mapa que nos quede pendiente. Pero puede ser que no haya mirado bien. En cualquier caso me he equipado, eso sí, la moneda escamosa. Porque veo que a menos que nos den un montón de golpe ahora mismo no me va a llegar. Para conseguir todas las mejoras correspondientes. Así que me la equiparé en esta ocasión para el enfrentamiento, supongo. Y si no, pues tendré que igual a esta farmear un poquitín. Pero tampoco muchísimo. Con 13 mil creo que nos llegaba. De momento vemos que tenemos pinchos a los lados, eso sí. Pero más allá de eso, supongo que me puedo equipar esto. Y ponernos manos a la obra. Y ya que hemos hecho lo otro, voy a probar. Aunque veo que en principio me iban a cerrar un poco. Pero sí que no parece cambiar mucho visualmente el ataque. Dicen que va a ser uno más contundente que destroza. Pero a menos que me dejen poner un poquito más en acción en plan rápido. No sé hasta qué punto va a ser así. Sí, supongo que sí, que es un impacto más fuerte. Desde luego, quizá para jefes y demás funcione muy bien. Pero más allá de eso, no sé hasta qué punto lo notaremos más o menos. Y quiero cambiarme entonces una cosa más, ya que estoy. Por ejemplo... La esencia vital de los enemigos temporalmente solo es, ¿eh? Me pongo esto para recuperar precisamente fervor. Rápidamente, si fuera posible. Ya que de otro modo no recuperamos mucho. Y también, ya que estoy, sí. Ponte otra cosa. Perdón, que me he pasado de largo aquí. Por ejemplo esto. Que con el otro no nos llegaba ni de broma para activarlo. Cuidadito con su carrerita. Pasamos y ahora golpeamos. Y ya puedo encargar de vosotros dos tranquilamente. Sin ningún problema. ¿Qué más quiere, palicillas? ¿Han salido invisibles? ¿Van a ser las chicas estas? Correcto. Las de la peineta, al fin y al cabo. Esparro, pere, peineta al canto. Transparencias y muy mala leche, por ejemplo. Quería hacer una rima, pero no estaba concentrado ahora mismo. Me refiero a que encajara en este caso, ¿no? Concha de la espiral invertida. Vale. Y, como decíamos, creo que es el último, pero lo veremos enseguida, supongo. Custodia del pecado. Vale, sí. Suena súper importante, teniendo en cuenta que es el nombre de este universo a la vez. Hace referencia al pecado. Eso sí, veo que una vez más, no cambia para nada. Os doy la bienvenida una vez más tras lo que en principio debería ser ya el último corte en esta grabación, ya que nos encontramos en el deambulatorio de su santidad, dispuestos a completar la aventura una vez más. En este caso se supone con un resultado diferente. Eso sí me tiene que enfrentar nueva su santidad, lo cual ha sido muy sencillo, ahora que ya sabemos cómo se comporta, ya que puedes ir directamente a realizar las tareas correctamente. Pero sí que pensaba que iba a tener alguna otra fase, quizá, o incluso que hubiera un enfrentamiento extra. Ahora que hemos cumplido estos pasos, pero no. En principio, el jefe ha sido exactamente igual y por eso lo habré cortado para que no se repita mucha información en el mismo vídeo. Y con ello, pues antes de seguir avanzando, lo único para completar nuestros objetivos. Simplemente he matado enemigos hasta conseguir suficientes lágrimas para comprar la última mejora que teníamos pendiente, la mea culpa. Que no lo he utilizado siquiera, pero en principio se supone que cuando golpeas a un enemigo con la que hayan picado es una columna de luz divina, que supongo que será similar a esta en concreto. Pero no lo sé, ya que no lo he utilizado durante el combate. Y a su vez, lo otro que teníamos pendiente por ahí sería simplemente leer una descripción de la concha de la espiral invertida que nos dieron como recompensa con el último confesor. Y que dice así. Caracola de curvas imposibles encontrada en la arena. Su forma atrapó los ecos de un doloroso cantar, que aumentan de intensidad con el sufrimiento del portador. Otorgan algo de protección contra todo el daño elemental, que me lo he equipado por eso para este enfrentamiento, ya que tiene sentido ya que hay muchos ataques de tipo elemental. Aquella concha marina tenía un gran valor para ella. Ella contaba que la concha tenía invertida su espiral y que por eso, al acercarla, podía oír el sonido de las olas alejándose. Sus padres, ante semejante confesión de insania y por temor a que hubiera algo de la brujería en aquel objeto maldito, se lo arrebataron y lo tiraron por el acantilado. Ella, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró encontrar aquella concha. Vale, pues interesante, pero más interesante aún. Vayamos hacia ese desenlace en teoría diferente. Tienes que liberaron su espiritualidad de su tormenta aflicitada. Y ahora, él camina por las viejas procesas en el otro lado del sueño. La cradla de la brujería de la brujería. La final relicción. La grail de la sangre y el oro que emanó de la cabeza de su padre cuando se lamentaba silenamente el momento de su espiritualidad. Esa primera relicción está aquí. En la cabeza de la sangre y el oro, en la cabeza de su espiritualidad, en la cabeza de su espiritual. La vergüenza fue besada por una dolor mirada milagrosa. Y ahora, su última comunicación con el misterio se espera. Solo tú serás capaz de saber cuánto de eso se ha caído en tu corazón culpable. Y con ello pues estamos repletitos de ella y supongo que gracias a eso podemos completar nuestra penitencia. Así que hagámoslo. Y esta vez sí que estamos escalando en lugar de adentrarnos en la montaña de ceniza, desapareciendo en el proceso. Y llegamos hasta el trono por lo tanto. ¡Gracias! 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 Y así fue el momento de final comunión con la hermosa de la hermosa. Una última sacrificio para terminar la penitencia y romper con la hermosa de la hermosa de la hermosa. Esta hermosa de la 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 hermosa. La penitencia nunca se efectúa pero cambia, le lastimiza y le aconera a la hermosa de la hermosa. No hay lugar para la penitencia en la hermosa de la hermosa de la hermosa. Su lugar está aquí entre nosotros. Él es el nuevo padre Y el último hijo del milagro Recibiente de nuestras oraciones Para siempre y para siempre Ok, y con ello en esta ocasión Sí que hemos repetido el ciclo en el anterior Supongo que podrías argumentar que en su lugar lo hemos roto Porque hemos vencido a su santidad Le hemos liberado de su sufrimiento Y con ello pues se ha ido al otro lado del sueño Mientras que nosotros nos hemos metido en la montaña de ceniza No porque quisiéramos, sino porque nos ha atracado en cierta forma En no poder caminar correctamente sobre ella Y con ello no hemos ocupado su lugar Así que ese trono quedaba vacío presuntamente Y con ello pues simplemente hemos desaparecido de forma anónima Dejando la mea culpa en el suelo No sabemos si después otra persona intentaría ocupar su lugar Pero desde luego así ha ocurrido en ese final previo Y en este en cambio sí que se ha repetido el ciclo Pero de una forma que genera cierta duda Porque realmente cuando vas a subirte a la zona del trono Te dicen que vas a entrar en comunión con el milagro Pero lo que nos han narrado ahora mismo Por el contrario insinúa Que la intención del penitente era terminar su penitencia Después de hacer todo esto Y hacer el último sacrificio para apartarse del milagro Digamos que cortar con él en ese sentido Y simplemente pasar al otro lado del sueño y descansar Pero lo que ha ocurrido es que el milagro es muy caprichoso Y básicamente ha dicho No, no, no Voy a hacer un milagro Como ha ocurrido muchas veces ya sabemos que Se comporta este modo en este universo Otorgar a la gente quizá un poco de atención Y les otorga algo que en cierta forma estaban pidiendo Pero siempre de una forma retorcida Y realmente pues que no encaja para nada con sus deseos iniciales Podríamos decir Y en este caso ha sido exactamente así En lugar de poder descansar Como decíamos al otro lado del sueño No sabemos si simplemente es de forma literal la muerte Y con ello el más allá O es que será otra cosa misteriosa Pero en cualquier caso pues eso Lo que ha ocurrido es que Hemos ocupado el lugar de su santidad Simplemente ocupando la posición del padre Y el nuevo último hijo del milagro Y con ello pues en lugar de descansar Vamos a estar ahí por los siglos de los siglos Siendo objeto de culto Y con ello pues objetivo de también las oraciones y demás Lo cual como digo es un poco así malicioso Pero encaja desde luego con el comportamiento del milagro Si que es cierto que en este tipo de juegos ocurre muy a menudo Que el final casi siempre es agridulce Y en este caso sin duda lo ha sido Pero solamente algo que me hubiera gustado más Como jugador y como aventurero En este universo hubiera sido poder romper el ciclo Y con ello arrasar con todos aquellos que estaban Digamos que haciendo que la situación para mucha gente Fuera tan terrible Cambiando el estado de este mundo Pero comprendo que a veces pues eso Es un poco una tendencia que existe en estos juegos Y a su vez también hay que tener en cuenta que Un final demasiado positivo en cierto modo A la vez tampoco deja muchas puertas abiertas a secuelas Mientras que repetir un ciclo Es literalmente lo más cómodo para después y en el futuro Decirá pues lo que va a ocurrir va a ser Que ahora tienes que vencer Alcántese en el penitente Lo hemos visto en muchos videojuegos En muchas sagas Que es una trama principal Que se emplea En cualquier caso vamos a ver si hay una secuencia más Vale pues efectivamente teníamos en la anterior ocasión Teníamos la mea culpa entre la ceniza y como olvidada En cierta forma Sabemos si alguien ha querido tomarla después Pero no se percibía Desde luego en este caso Que la mente ha dicho su frase característica Crisanta en concreto Y ha aparecido ahí dispuesta a tomar la mea culpa Aún no sabemos con qué intenciones Se pueden hacer mil teorías La verdad es que esto lo voy a decir de antemano Este tipo de juegos también Por la forma que tienen narrativas Siempre generan 50.000 posibilidades Y teorías que podrían ser válidas Con lo cual podrías tirarte horas y horas Hablando de lo que podría llegar a ser O cómo lo interpretas tú algo Pero sí que en muchos casos A menos que el creador te diga de forma oficial Qué es lo que representa exactamente A veces no está tan claro Sí que se suele generar a veces teorías En las comunidades que la gente toma como correctas Pero que ni siquiera son realmente canon Simplemente es lo que más gente acepta Y ya está Entonces tampoco voy a entrar en mucho detalle Pero sí que la mente parece que podría ser ella En base a esa frase Y a su vez pues como decimos Tenía una armadura en esta ocasión Dorada en lugar de plateada Lo cual es interesante Aunque pues también elementos de iluminación Quien sabe Pero sí era claramente dorada Y podría ser que haya tomado la mea culpa Para ocupar nuestra función Como penitente Y con ello pues repetir un poco el ciclo Pero en este caso siendo nosotros El destino en ese sentido O incluso también para quizá protegernos Como hizo en su momento De forma un poquito mejorable Con su santidad anterior Pero yo creo que va a ser más bien Que va a ocupar nuestro lugar En ese aspecto No sé con certeza Sí que sé que existe un cómic También como contenidos extra disponibles Creo que simplemente pues estilo DLC De pago Que también habla un poco Sobre la relación del penitente Con Crisanta Pero no lo he mirado Así que no tengo ni idea Cómo ir al tema En cualquier caso Como digo son juegos En los cuales sí podría estar Horas y horas Hilando conversaciones Que tienen los personajes Con descripciones de objetos Y con elementos externos incluso Para buscar un significado completo Pero la verdad es que estoy muy satisfecho Con cómo ha quedado la cosa Y con el resultado obtenido Como digo La única cosa que a nivel personal Me gustaría es poder romper el ciclo Que la de en este mundo Vamos a mejorarlo A este mundo me refiero A cómo está en este estado actual Y en su lugar vamos a mejorar La situación para muchas personas Que están ahí sufriendo Básicamente Pero no suele ser común Que tengas un final tan positivo Y tan buen rollo en ese aspecto Y con esto Ahora sí hemos llegado Al final de nuestra peregrinación Completando el juego Al 100% de su contenido actual Y por lo tanto Es el momento oportuno De que haga una conclusión final Indicando mi opinión Sobre el juego Ahora que lo hemos completado No quiero alargarme demasiado Porque por sí Ha sido un vídeo bastante largo Pero ya sabéis Que cuando digo algo Ligeramente negativo Me gusta aclararlo bien Para que no haya dudas Al respecto O se malinterpreten mis palabras Aunque lo primero Que quiero indicar sobre todo Y en principio Hacer hincapié en ello Es que de forma resumida De forma principal En general el juego Me ha gustado mucho Tengo que decirlo Y especialmente Podría decir incluso Que dentro de los que he jugado Al completo Durante este año Por lo menos hasta el momento Es uno de los que Sin duda más me ha gustado En muchos de sus aspectos Es especialmente admirable Por ejemplo La estética parece sobresaliente Precioso en muchos aspectos Incluso cuando te presentan Algo que claramente Es desagradable ¿No? En concepto Una situación grotesca Pero aún así Está muy bien representada Y sin duda un ejemplo A seguir dentro Que sería estética Basada en pixel art También la banda sonra Me ha gustado mucho Y parece genial Con algunos toques Sin duda muy personales Que representan bien Tanto los elementos En los cuales se inspira El juego Así como el lugar De origen del mismo Y eso hace que Aunque es un universo De fantasía En cierta forma De un modo simplificado Podríamos definirlo así Sí que es muy específico Dónde tiene origen Y en qué se basa Y eso está representando La banda sonora Que también además Representa bastante bien El entorno que estás Explorando en cada caso Y en todo momento Resulta agradable Mientras exploras Estar un poquito pendiente De lo que suena En cada ocasión También a nivel de historia Inspiración Así como podríamos decir Que ambientación Me ha parecido Súper interesante Y como ya mencioné El primer gameplay Creo que Deberían ser Quizá Temas más tratados Habitualmente En el mundo de los videojuegos Sé que es un poco tabú El representar a veces Elementos religiosos Pero desde luego Creo que en ese aspecto A nivel creativo Hay que ser valientes Y tirarse un poco al abismo En ese sentido A lo fondo Y echarse adelante Con ello Y más en este caso Que además Sí que se notan constantemente Los paralelismos Con el mundo real Pero también tiene una mitología Bastante propia Que creo que le da un toque También personal Interesante El estilo narrativo Sí que es algo Que a mucha gente Le puede parecer un poquito Incómodo Hay gente que prefiere Un estilo más directo Que te cuente específicamente Lo que hay Pero sí que es un estilo Muy souls en ese aspecto Leer descripciones de objetos Y sobre todo Basarte en ello Y otros elementos ambientales Para elaborar una teoría personal Que no siempre tiene por qué ser Muy acertada A veces yo creo que es más interesante Por lo menos para mi gusto personal Que tú tengas tu interpretación Aunque luego Externamente creas Que es más correcta o no Y en este caso Sin duda Invita a ello Y en cuanto al concepto De sus mecánicas Y el estilo de las mismas Creo que están muy bien pensadas En concepto Pero sí que entramos aquí Un poco en terreno De lo que voy a criticar Un poco más Como digo De forma completamente constructiva Y relativa a mi gusto personal Sí que luego hay un elemento Que es más objetivo Luego lo mencionaremos Pero en principio Sí que hay muchos elementos Que me gustan Y otros que creo que son Bastante mejorables Los hemos mencionado Durante las partidas En general En los gameplays previos Así que tampoco quiero repetirme Pero forma un poco resumida Hay varios elementos Que no veo motivo Para que sean así Con esto quiero decir Que aunque tú tengas Una decisión creativa Que siempre respeta a las mismas El autor es el que manda En ese aspecto Hay elementos que no tienen Ninguna parte positiva Respecto a la parte negativa Que aportan Un claro ejemplo Es el cómo nos equipamos Las reliquias Uno pensaría por defecto Cuando las he empezado Encontrar De hecho pensé Que era así Que iban a ser a veces También ventajas A nivel de combate Entonces en ese caso Es una reliquia Por ejemplo Me da pues más defensa Lógicamente Sí que tienes motivos Para poder equiparte Solo tres Pero cómo funcionan Son elementos más bien Para exploración Y en general Para acceso a cosas Fuera de tu alcance Algo que mola Es que no son para nada Creo que ninguna Ya es obligatoria Puedes pasarte a juego Sin utilizar ninguna Prácticamente Ya que la mayoría De los elementos A los cuales tienes acceso Gracias a ellas Son opcionales O tienes otra forma De acceder a los mismos Entonces eso es importante Pero bueno Como digo Sí que el hecho Que te has equiparte Solo tres en cada ocasión Es un poco extraño Porque lo único Que te obliga a hacer Es pausar el juego Abrir el menú Ir ahí Cambiarlas Despausar Hacer lo que sea Volver a pausar Volver a cambiarlas Entonces incluye Un par de pasos adicionales Digamos que Bastante tediosos Que no aportan nada A nivel de mecánica Y que realmente Como digo No hay parte positiva en ello Si fueran otras cosas Que afecten al combate En ese caso Si durante el combate Solo puedes llevar esto Perfecto Por ejemplo Como ocurre con las cuentas Completamente lógico Pero en el caso de reliquias Lo que es más común Dentro del género incluso Es eso Que las vayas encontrando Y tengas opción de activar o desactivar Y con ello Puedes tenerlas todas activas Simultáneamente También el tema de los teletransportes El como están posicionados No es tan quizá cómodo En cuanto a que Con frecuencia Te encuentras haciendo desplazamientos Por lugares que ya has pasado Y simplemente Para mirar una cosita específica O recoger algo Y son desplazamientos Que suelen ser bastante largos Esto no es algo corregible A estas alturas ya Si que la sugerencia Que podrías hacer Un poco fantasiosa Es que Se puede ir a teletransportar Con una reliquia De los puntos de guardado De uno para otro Una vez avanzas la partida La consigues por ejemplo Pero bueno Eso no creo que sea creíble cambiarlo Simplemente lo comento Porque si que se nota bastante Lo de los desplazamientos A veces Un poco extensos Si que un poco De la mano de eso Y esto si que es más realista Pensar que se podría cambiar O pulir por lo menos Es el tema de los atajos Con frecuencia En este género Y en este tipo de juegos Cuando abres un atajo Es casi un evento especial En cuanto a Wow Ahora con este atajo Voy a estar mucho más cómodo Mientras que en este caso Muchos de los atajos Son O completamente relevantes En cuanto a que Nunca los vas a emplear O como mucho Una vez o dos por partida Suponiendo que te has dejado Un objeto por allí Claro ejemplo El atajo del archicatedral Con la zona con pinchos Y elevadores No sé por qué está eso ahí Sinceramente Porque en cuanto lo puedes Activar ya El atajo en sí mismo Al completo Ya tienes el teletransporte Así que tienes una alternativa Más rápida Más segura Más cómoda No sé por qué querías Y por los elevadores Como digo No hay nada que te puedas dejar En el punto intermedio De los mismos Así que Completamente extraño También tenemos otro atajo En la zona de Madre de las Madres Un poco hacia el oeste En esos jardines Que me acuerdo Como se llama esa zona Que conecta con la biblioteca Ese también lo abres Pero después Rara vez lo vas a emplear Porque ir por la biblioteca Suele ser más cómodo en general Y con ello pues Si desplazan por ejemplo Ese Un par de posiciones Hacia la derecha Que también está en contacto El suelo Con Madre de las Madres Sería mucho más práctico En cambio Así que pasarías con frecuencia Para acceder a ciertas cosas Entonces como eso Un par de ejemplos De cosas que claramente Podrían haber sido diferentes Y sería mucho más práctico Solo con un cambio sutil También algo que se nota muchísimo Es que Como ya hemos mencionado en su momento Una decisión Digamos de diseño de videojuegos Muy importante Es que nunca el jugador sienta Que el personaje ha empezado La partida Digamos por debajo De sus posibilidades Siempre tienes que empezar En un factor base De sus capacidades estándar Y luego ya crece Esto es algo que puede sonar Un poco a semántica Un poco a Como lo interpretas tú Pero es bastante claro En muchos casos Y en el de este juego Se nota muchísimo El personaje Comienza siendo ágil Y rápido en sus ataques Pero luego cuando haces animaciones De ataques especiales En cambio Por el contrario Es lentísimo De una forma casi exagerada Y con muchas animaciones Y demás Se nota que No reaccionan de forma correcta Por momentos Y después entiendes Que es porque Vas a conseguir por ejemplo Cuentas que aceleran Esas animaciones O te permiten Cambiarlas ligeramente Y también te encuentras Con que Las habilidades que has conseguido Para Megaculpa Después más adelante Se mejoran De una forma que resulta Más lógica Y ya funcionan mejor Entonces Genera esa sensación De que el personaje Comienza a capado Y después ya Vas restableciéndote a lo normal Y luego encima Subes un poquito más Cuando debería ser Comenzar en lo base Y luego ya Subir más Con esto no quiero decir Que tengas más poder Al contrario De hecho pienso que Los enfrentamientos Contra jefes Son bastante sencillos Y una cosa que he leído Mucho en la comunidad Es que la gente Se queja de plataformeo Y pinchos Pero solamente No me ha desagrado Para nada Si que establece Una dinámica también Un poco extraña Y es que te hace Tener tensión Junto a los pinchos Y no junto a los jefes Cuando son criaturas Que deberían ser poderosas Entonces yo no creo Que deberían cambiar Lo de los saltos Necesariamente Pero si que Da una dinámica Como digo Que no tiene tanto Sentido temático Y va un poco En la mano Que mencionábamos Que puedes aumentar El poder de los jefes Hacer enfrentamientos Más largos Con patrones más complejos Y que el personaje Incluso haga menos daño Pero siempre dando La sensación De que cuando el jugador Hace algo Funciona correctamente Y si que también Entramos ya un poco En el otro terreno Que es más objetivo Y es que La cantidad de bugs Que hemos encontrado En este juego Es hasta sorprendente Hasta el punto De que no recuerdo Recientemente Haber jugado ninguno Al completo Sea por mi cuenta Sea en el canal Y que haya encontrado Tantos diferentes Y si que una constante Es esa Que en los enfrentamientos Sobre todo Contra jefe Porque son un poco Más largos Son por otra cosa Notas constantemente Que las cosas No están funcionando Como deberían Y no me refiero Que tú pienses Cómo jugar Que deberías ser diferente Sino que Dentro de las reglas Que te proponen Los creadores Y cómo funcionan Las mecánicas de juego No están funcionando Correctamente El personaje No reacciona A veces correctamente Los enemigos tampoco Un fallo súper común Que he notado De forma específica Hasta el punto Tengo teorías incluso De cómo podría estar En el código de juego Para que haya ocurrido Es que los hitbox El punto donde tú Golpeas al enemigo O ellos te golpean a ti Constantemente No están donde deberían Algo que se nota muchísimo Para poner el ejemplo Quizá más claro Es cuando vas a la zona De las murallas Donde están las prisiones Con esos prisioneros Que van corriendo Siempre Su hitbox Está más arriba De su apariencia Quiere decir Que si saltas por encima De ellos Con frecuencia Te empujan hacia abajo De hecho Pasan animaciones Muy extrañas En el proceso Porque son más altos De lo que deberían ser Como digo A nivel del hitbox Que siempre es invisible Pero se nota muchísimo Por ese motivo También con frecuencia Matas a un enemigo Y cuando está ocurriendo Su animación de muerte Aún así Recibe extraño por contacto O incluso De algún ataque Que iba a hacer Pero técnicamente No ha hecho Porque está muriendo Pero el código del juego Ha dicho que realmente Lo estaba haciendo Y eso quiere decir Que también el hitbox En ese momento Se ha calculado de forma extraña O ha seguido activo Con jefes también Que se teletransportan Se nota muchísimo A veces les atacas Cuando están vulnerables Técnicamente Y no reciben el daño Pero después Caminas a esa posición Y el hitbox Siga activo Aunque ellos ya están En otra posición Completamente diferente Y te iba a hacer impacto Por ese motivo O se teletransportan Y antes de que aparezcan Ya recibes el impacto Antes de que estén visibles Porque el hitbox Ya estaba calculado Que iba a estar ahí Entonces yo creo Que en algún momento Del código del juego El número que representa La coordenada exacta Donde va a estar ese punto De tienes que golpear O te tienen que golpear Y demás Yo creo que lo calcula De forma errónea Se les ha ido igual Algún numerito O lo que fuera No sé Es una teoría Solo digo de forma Un poco así En tono de broma Pero sí que puede ser Perfectamente algo como eso Porque pasa tan a menudo Que no creo que sea Una casualidad Incluso hemos visto Que en alguna ocasión Hemos podido bajar Por una escalera Que no estaba ahí Solo porque el punto Donde se supone Que interactuas con ella Ha cambiado por momentos En un punto guardado Precisamente La zona de Morellas ocurrió Y eso es súper súper común De la misma forma También a veces Hemos encontrado Un montón de bugs Durante la partida Que en una partida Normal a completo Deberías encontrar Si o si No son cosas extrañas Para nada Y incluso Cuando he enfrentado A su santidad Fuera grabación De nuevo En la segunda ocasión Para repetir ese camino Y ya lo he hecho En plan rápido Porque sabíamos Cómo se luchaba Y todo eso El enfrentamiento Ha sido súper sencillo Sabiendo cómo se comporta Pero he encontrado Otros dos bugs nuevos Que anteriormente No habían ocurrido Uno especialmente grave Por ejemplo Que sería Cuando le vences Si justo está en la fase De lanzar bolas de fuego Tu personaje ya No se puede mover Tú perdes el control Porque está en la animación De has terminado el combate Has ganado Pero tu barra de vida Sigue activa Y las bolas de fuego Siguen activas Y estas te pueden golpear Y de hecho Yo tenía la vida casi a tope Pero me han golpeado dos La vida ha bajado No sé qué pasará Si mueres en ese momento Si te da el combate por perdido Pero probablemente Podría ocurrir también Y de los 14 vídeos Que he hecho Igual me ha craseado el juego 20 veces Nunca durante la partida Aunque sí que he leído A gente que le ha ocurrido Pero al iniciarlos Un poco ruleta rusa A veces cuando pasas De la pantalla de Blasphemous El texto A la de la presentación Con la cabeza De el penitente Crasea aleatoriamente Luego la abras de nuevo Y funciona todo correcto Pero pasa súper a menudo O incluso Esta conclusión final Antes se ha empezado A hacer la misma A grabarla Pero teniendo aquí En esta pantalla Que estamos viendo ahora mismo Después de un minuto así Ha craseado también Y siempre ocurre Como digo en eso En la introducción O cuando estás cargando la partida Después ya todo correcto Pero también es súper común Que eso ocurra Tampoco sé el motivo por qué Y por eso también Os diré la bienvenida Generalmente Desde la cabeza Del penitente Entonces de forma Un poco simplificada Lo he dicho Muy buena impresión Y por eso quería indicarlo Para que no parezca Que todo lo que estoy diciendo No es negativo Pero son cosas Que están ahí presentes Ya he leído de todas formas Que los claras del juego Están sacando actualizaciones Están en proceso De cambiar algunas cosas Pero solamente considero Que algunas de las quejas Quizá más comunes En la comunidad Ni siquiera son tan notables Como decíamos Como lo de plataformeo Pero sí que otros elementos De cómo se comporta el personaje Cómo reacciona Todas las animaciones Todos los impactos Hitbox y demás Sí que hay que pulirlo Poco a poco Y estoy seguro De que si ya por si El juguero me ha gustado mucho Si lo hubiera jugado Por ejemplo Dentro de seis meses Por decir algo Y han seguido trabajando en ello Seguro que va a ser una experiencia Mucho más plena Así que sin duda Estaré pendiente De sus creaciones en el futuro Y desde luego Pues sí que me gustaría Una secuela Un Blasphemous 2 En él sí que sugeriría Al margen de ello Hay una cosa más Que hemos mencionado anteriormente Pero poner marcas en el mapa Sería estupendo también También ganaría enteros La experiencia Para poder marcar puntos de interés Que es algo que también Es súper común en el género Y no sé cuán complicado Sería implementar Pero espero que no mucho Marcar tipo punto de interés Aquí me dejo un objeto Para en el futuro Poder regresar Pero lo sigo Como decía, perdón Para una segunda posible entrega Si la sacaran Además de utilizar El mismo estilo y todo eso Lo más obvio Querría desde luego Que los enemigos Sí que soltaran objetos Así como en general Recursos consumibles Un sistema de poder consumir Algunos objetos No te digo ni siquiera Para curarte ni nada Porque sí que eso Es algo que te suele romper Un poco a veces Los combates Lógicamente no encajaría tanto Pero sí quizá Pues consumibles De vuelta al punto de control O algo así Para notar que sería Menú por ejemplo Como hemos hecho Pero sobre todo eso Piezas de equipo quizá Que te podrían soltar Los enemigos Que no cuenten para completado Al 100% Pero sí que hacen Que cuando te estés Desplazando de un lugar Para otro Y mates enemigos De vez en cuando Obtengas algo Que haga un poco más dinámico El proceso de exploración Y a la vez también De backtracking Y creo que por eso Pues podría ser todavía Mucho más divertido Lo que es el núcleo De las mecánicas Por demás Muy buena experiencia Y desde luego Gameplay a gameplay Se ha convertido En un juego más completo Hay que decir que ha sido Por supuesto Porque mucha gente Lo pilló en su momento Que lo jugara completo Aún así mucha gente Lo pide Y luego no mucha gente Lo ve Pero bueno Son cosas que pasan Me temo Y es súper común En Youtube desde luego Y con ello pues A los que me habéis acompañado Hasta aquí Estos peregrinos Estos penitentes Que me han acompañado Hasta este punto En la partida Hasta nuestro destino Os agradezco por supuesto Que hayáis visto Este vídeo y los anteriores También espero por supuesto Que os haya gustado Que es lo más importante Y por demás Si queréis Y os apetece Nos podríamos ver también En el siguiente Con lo cual Hasta el mismo ¡Gracias!